Vámonos con otra rola, y sí señor, le voy a poner el sello lindo y hermoso de los hermanos ecuatorianos. Nos vamos hasta el Ecuador otra vez, mira. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es el país. Y yo quiero que agarre a la mejor pareja, porque esta noche se viene a gozar y a pasarla lindo y hermoso. Y nos vamos a asegurar de que eso pase esta noche. Jorge Rumba. ¿Qué es lo que? Vamos a presentarles, este nuevo estilo de carnavaliar. Vámonos a bailar con el ritmo de los hermanos ecuatorianos. Vean nomás que hermosa y linda rola lo voy a dedicar, o sea que está con nosotros, y que viene a bailar en esa fiesta. ¡Sáquenla a bailar! ¡Sabor! Jorge Rumba. ¡Saa! 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 ¡ ¡Scooby! ¡Solito Nueva Rumba! ¡Solimos a los mejores eventos porque somos los más famosos! ¡Solito Nueva Rumba! ¡Ey yo! ¡Vámonos a reír el piso! ¡El Ecuador! ¡No te lo mandé al alzado! ¡El Ecuador! ¡Ya nos crean desaparecidos! ¡Crees que estamos en el olvido de los malos! ¡Esta noche contigo de regreso! ¡Puros niños malones! ¡Prevento Piqui, borracho! ¡Obro, Junior, verde, borrachito! ¡Juanito Paquino, el Pukki, el Loco! ¡Chilo, Triroy, el Gran Familiota! ¡Santama, Guerrero! ¡Vengo un saludo para todos! ¡Viva la bandera esta noche! ¡Diabólicos de las 2.11! ¡Chester Parca, Tivo, el Pukki, el Corte! ¡Esvaii! ¡Arfi, Chavo, Torito, Mayito, Campo, El Trimbo! ¡Junior! ¡Va para el Jerson, el Pájaro, el Chaparro! ¡Verdido! ¡Junior! ¡Ese color de los fantasmas, grande y diablo! ¡Tan bienvenido, Drácula! ¡Ese cuatache, raza loca! ¡Sabor! ¡Dicarnad el kilo! ¡Dicarnad el kilo! ¡Dicarnad el kilo! ¡Familia Torres! ¡Junior! ¡Iros los gritos y aferrados al cual rápido rumbe! ¡Gracias! ¡Como encima nos reportamos! ¡LAverts! ¡Somos adictos a tu sabor! ¡ESations irito! ¡ESA Marziñá presentes con el sabor! ¡Dale el sabor, dale el sabor! ¡B Conference! Y ya llegamos los más famosos que reconocidos, en el mapa como siempre sus padrón tenemos Los niños, balotes, zapas, guerrero, sapos, lapos, piquis, ese borracho, ogro, junior, chilo, borrachito, pajito, verde, juanito, roger, punky, chimpi, tungo, cheto, la gran familia mexicana, niños, balotes en la casa, sabor, Lapa, guerrero Sonido Nueva Rumba Desentílicas permanían Flores chicas de Grisón El famoso Royal de Guerrero Baila Piquen los bifones también Ese Chesia Gautú Y yo vine a Jorge Runa Vamos a chupar en carnaval Vamos a bailar los carnavales ecuatorianos Dicen el Avelino con cinco letras Eso lo dice el Diabólico, ese corazón Papacholito, el Chapo y el Stiffer Ese Conejo, Cali y Suárez, el Chabelo Calima Galli, Dani y la Maldita C, C, C Con sabor Un negro, una serpiente Con dos colores y bandera Buanitos, niños, balos, alquiler Dando donde quieran ¡Squernabales! Pique, borracho, granosapos Locke Ese Juanito Verde, Roger Pajín Pukichilo Borrachito Chupón, la banda de Tlapa, Guerrero Gran familia o tal niños, malos Sonido Nueva Rumba Saban Parece pinche en solitario San Pedro a cantar Guerrero De México salimos a San Gavancho, llegamos más y por Maryland Con la frente en el sonido Nueva Rumba México mi país, mi ciudad Cacuatache mi pueblo, aquí estamos en el barrio de Guadalupe Llegamos los diabólicos al Salamuerte Baila especial para Chester, Esparca Garper, Tibu, Pácara, Junior Es el Chaparro, Triple Abundo, Dani Drácula, Angelita, Escapo y el Trapi Sonido Nueva Rumba Toda la gente de Tlapa, Guerrero Diabólicos, diabólicos, tan presente Toda la maldita Cholito, Chiquiliche, Servina, David, Tipo y el Chapo Jorge Rumba, la audición perfecta Que valen alunces, que retumen las dos cines Llegaron niños malos hoyos a tu cabina Ese pique es el borracho y el dado Sapo loco, ogro, junior, verde Ese Roger Paquina, el punky Chilo borracho, chupón la banda de Tlapa Guerrero Niños mal locos Saludos para mi canal en Chuy Hasta la rock Rock de Bayón Barro italiano Baile, Cholito, baile Baile, cumbia, baile Paile, chupón la banda de Tlapa Chiquichá, 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 chiquichá Chiquichá, chiquichá Llegó el número de la bestia Toda la maldita Se ve contra el chambo Ese Cholito, Villa, Galli Talibán, Dani Estipo y toda la banda de la 2-11 Chester, Pivo, Luis y el Dani Arcazvani y el perdido Solido, nueva rumba Para la familia Martínez Marín Martínez, el amigo Gil A Bufín Esta noche para Esme, Luis y C Michelle, Melly y el Ardillo Solido, nueva rumba Puros padrinotes en la casa Puros padrinotes en la casa Matotas, Martín, Solidario, Bufín, Elano, Tlapa, Guerrero Oye, en la casa Toda la banda Choc, choc, choc Dese lo dijo el piqui Loco, picó el borracho Balleto, dedo en manos Rimbando hasta el gabacho Estamos chifas del famoso Dados Sapo, Loco, Obro, Juanito, Verde Roger, Paquín Poquichilo, borracho, chupón Piqui, borracho, Tanda, Guerrero, Gran Familiota Jorge Rumba La visión Con sabor Diabólico, yo llegando a toda la banda Raza loca Los 11 Chester, el mal y parquetivo, perdido, grafi Chavo Es el color fantasma y el esclavo Con sabor Los 11 Chester, el mal y parquetivo, sal Padrinotas en la cumbia Que chulo verde, pa' beberá Ahora paso, déjeme pasar, aquí llegó un saludo Que tiene que pasar, aquí llegan los niños manotes Como siempre venimos a representar Maldito, Piqui Maldito, Piqui Ese Juanito, Borracho, Junior, Obro Loco, Borracho, Verde, Pugui, Paquín Chino, Royer Gran Familiota, La Banda Tlapa, Guerrero Ellos son rumberos de coraza, gracias Sonido, nueva rumba Baile, bonita, baile Vamos a chupar, cabal Ay, nomás, ay, nomás Que chulada de c...